ok a todos una vez más bienvenidos estamos en mecanizar y acabar al final en piezas y joyería bien decíamos entonces lo siguiente cuando trabajamos en joyería es normal regular que las piezas ya sean bisutería o piezas en metales preciosos como la plata y el oro tiendan a engrasarse es más cuando estamos nosotros maquinando o elaborando piecitas y lanzas ya sean orbes sortijas etc etc vamos haciendo estos conjuntos y los vamos trabajando es regular que en el mismo proceso sobre todo cuando pasamos de un proceso de lijado a un proceso de pulido con pasta se produzcan superficies de grasa en la pieza en la superficie se va a depositar grasa la misma grasa de la pasta y cuando también nosotros utilizamos frecuentemente estas piezas anillos aros y demás las grasas o lo si la grasa de nuestro cuerpo también tiende a actuar sobre las piezas entonces es recurrente que en joyería muchas personas recurran al joyero para la limpieza de su pieza de su arito de su arete etc tienen que limpiar todas las piezas elaboradas ¿no? en joyería ya sea por uso o en el proceso mismo de elaboración de la pieza bien entonces teniendo en cuenta esto existen muchas formas de hacer limpieza vamos a hablar desde las más comunes hasta las más industriales y en las industriales vamos a revisar también el uso de ultrasonido ah ya ok primero vámonos aquí ¿no? ya ¿por qué la plata se pone negro? si hablamos de piezas en plata aros miren bien esta imagen tenemos esta imagencita la vamos a hacer un poquito más grande ya ok ¿qué tenemos acá en esta imagen? cuando estábamos elaborando el proceso de pulido ya tenemos acá los paños tenemos aquí las ceras al proceso de pulir también miren nuestros deditos se ponen un poco negros este negrito también es un poco de grasa y este hay que desengrasar pasa lo mismo con todas las piezas cuando las usamos habíamos comentado que estas grasas la grasa misma de nuestro cuerpo también reacciona sobre la plata ¿no? bien entonces ¿cómo limpiar la plata que se pone negra? estamos tomando esta información incluso aquí en la red es muy frecuente que la plata se ponga negra ¿por qué se pone negro? porque se acciona la plata tiende a reaccionar no vamos a decir que se oxida pero reacciona con algunas cremas es necesario si hablamos del cuidado de las piezas de joyería considera lo siguiente yo recuerdo muy bien una señora cuando trabajamos ahí en la joyería de Usa una señora hacía la siguiente consulta decía yo cada vez que me pongo se pone negra las piezas y ella pensaba que era porque la pieza era de muy baja calidad decía esta no debe ser plata no debe ser plata porque yo utilizo el anillito y se está todo el tiempo se hace negro y ahí empiezan las consultas la primera consulta señor usted utiliza bueno de inicio se quita el anillo para algún tipo de actividad para hacer algo y ella dice no yo hasta me ducho con el anillo puesto ah ya interesante muy bien entonces sabemos que incluso en un proceso de limpieza del cuerpo es muy probable que ella esté mezclando cuando utiliza el jabón y si tiene el anillo puesto la grasa del jabón está actuando sobre la superficie del anillo ojo muy en cuenta eso para los que no saben el jabón también está hecho en base a grasa en base a grasa en base a aceites en algunos casos son aceites enciclados y si ustedes buscan información en la red existe muchas técnicas para la elaboración de jabones en base a aceites de ciclado que se acciona con sosa cáustica etcétera 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 no bien entonces el señor dice yo me limpio así simplemente me baño no me saco para el anillo ah ya entonces es muy posible de que el anillo esté expuesto acá el anillo esté expuesto a las grasas del cuerpo ya cuando usted lava los platos se quita no no me quito para nada ah ya está expuesto también el anillo a las grasas de las aguas servidas cuando yo estoy lavando platos estoy lavando vasos y estoy humedeciendo mis manos y tiene mi anillo y estoy expuesto a las grasas y aceite de las aguas servidas también las estoy atacando de superficie del anillo por último usted utiliza algún tipo de crema sí y cuando se ponen las cremas de manos usted sigue con el anillo puesto no es que la plata sea de baja calidad o que la pieza de anillo que usted tiene de plata sea de baja calidad lo que está sucediendo es que está usted todo el tiempo exponiendo su piecita su anillo a las diferentes grasas y aceites y estas grasas y aceites van a reaccionar por eso dice la plata se pone negra lo que ocurre cuando el metal se pone al sulfuro de hidrógeno del aire cuando está expuesto a algún tipo de sulfuros no es cierto puede reaccionar y se pone negra o empieza a hacer manchas negras esta reacción afecta a la capa superficial y fin alrededor de la joya lo que resulta posible eliminar el oscurecimiento y recobrar el brillo que tenemos que hacer atacar las zonas que han sido o que están oscurecidas por este problema no dice para evitar que la plata se ponga negra es importante que no se ocupen líquidos como amoníaco ojo muchas cremas por eso que hay que ver bien que tipo de crema se pone pero generalmente si yo voy a utilizar cremas o voy a que se yo tener voy a lavar vasos voy a lavar platos con el anillo puesto con el con el arito puesto y hacer una alianza y demás tengo que ser consciente de que esta piecita tarde o temprano puede oscurecer se puede tornarse negrita no se va a reaccionar de color negro entonces esto sucede porque hay líquidos como amoníaco cloro no recuerden cloruro de sodio la sal verdad y otras sustancias químicas estas van a reaccionar para evitar que esto suceda es necesario guardar las piecitas en papel de aluminio y de limpiarlas antes y después de usarlas una buena forma de conservar las piezas es el de tratar de evitar que los anillos alianza y demás estén en contacto constante con estos elementos ¿no? con el amoníaco con el cloro o cualquier sustancia o grasa que puede estar en la superficie para esto muchas veces se guarda en papel aluminio ¿por qué en papel aluminio? porque en papel aluminio también va a resguardar la superficie de la acera ¿puedo guardarlo en papel higiénico? sí en pañitos sí pero hoy vamos a hablar exclusivamente de qué podemos hacer para retirar estas grasitas entonces aquí tenemos una forma de cuidado ¿no? para evitar que esto suceda podemos guardar en papel de cloro y demás y este papelcito al momento de doblar para cerrar las piecitas van a hacer un pequeño proceso de abrasión ¿no? van a en checomillas gastar las superficies de la piecita de una forma leve y también puede que esté quitando un poco este tipo de reacciones de óxidos y demás ¿no? que se van a depositar sobre la pieza pero hablando ya de forma más práctica ¿cómo podemos limpiar las piecitas? ah ya vamos a ver algunas técnicas que son muy comunes en principio vamos a hablar de técnicas que están al alcance de todos y una de ellas justamente es la pasta de dientes pasta de dientes ya estamos hablando de estas técnicas para tratar de implementar algún tipo de método que sea de fácil fácil después de una respuesta rápida ¿no? a un momento de tratar de quitarle las grasas a ver entonces recogimos nuestra flechita ¿qué hacemos con las pastas de dientes? lo primero que podemos usar ¿no? como estas pastas tienen una reacción neutra porque esto son elementos que actúan sobre nuestros dientes ¿no? muchas están en base a cloro también pero un cloro que no no va a leccionar de forma agresiva sobre la plata entonces podemos darle una limpieza con estos elementos ¿no? le da luz a las cadenas y pulseras primero siempre en todo procedimiento y aquí vamos a hacer una solución de pasos vamos a insertar acá haciendo un resumen de los pasitos colocamos esto y vamos a ponerle un formato clarito ok ahora sí lo primero que hacemos siempre es de inicio lavar hay que lavar ¿no? entonces lavamos con agua y con jabón ahí pero ¿qué jabón? utilizamos agua y jabón ¿no? agua y jabón para lavar pero es conveniente que sean estos jabones que repiten grasas y aceites algunos de ustedes se preguntarán y dirán ingeniero ¿conviene que utilice estos detergentes que se emplean para lavar el plato? sí porque estos detergentes tienen una reacción más profunda sobre las grasas y aceites es decir eliminan con más facilidad conviene agua y jabón o detergentes o ¿qué podemos? detergentes de platos ¿no? porque se suponen que estos detergentes de platos tienen una alta concentración de elementos que van a impedir la formación de grasas ¿no? una vez que hace este lavadito ¿sí? le dice recubre la plata durante 5 minutos vas a recubrir tu piecita en un poquito de pasta dental ¿sí? entonces vamos a dejar que actúe un poquito la pasta dental sobre la pieza por unos 5 minutitos y después enjuagamos con agua fría y secamos con un papel ¡ah! ya el papel también va a ser un trabajo de limpieza ¿sí? además de que también va a absorber la humedad lavamos con agua con jabón reposar ¿no es cierto? aquí reposar en pasta es el resumen que estamos haciendo y después enjuagar y secar en papel conviene y ustedes seguramente los que usan lentecitos se dieron cuenta de un dato bastante interesante cuando utilizamos nosotros lentes ¿sí? eh no conviene en el peor de los casos ¿no? limpiar los lentes con pañitos que no sean paños de superficie fina de algodón algunas veces se utilizan paños y si estos paños tienen un poco de polimeros tienen hasta allá la superficie de los lentes pasa lo mismo con la joya ¿no? entonces muchas veces utilizarlos como papel otros utilizan kleenex para la limpieza en el caso mío yo utilizo alcoholcito ¿no? más o menos una solución de alcohol y su resolución de alcohol lo limpio con un papel generalmente es un papel higiénico o kleenex y tengo una buena limpieza por eso de mis lentecitos por eso se emplea si utilizo yo un pañito tiene que ser un paño de algodón mejor si es 100% de algodón eso va a facilitar la limpieza y lo importante es que se absorba la humedad porque si se queda humedad sobre las piezas en joyería ya sea sobre los anillitos sobre las superficies más anchas en brazaletes etcétera quedan también unas manchas propias de la concentración puede que sea de la pasta misma de dientes o de los restos del jabón y eso es lo que tenemos que evitar por eso hay que limpiar bien ¿no? a ver aquí tenemos otro vamos a pintar acá ponemos más grandecito esto y lo ponemos en azulito el primero dijimos utilizar pasta de dientes ¿no? vamos a ver si son los mismos pasos para la pasta de dientes pasta de dientes concluido vamos a hablar del jabón para plato sal y vinagre ojo mucho cuidado con la sal porque hemos visto que uno de los elementos que le hace daño que reacciona sobre la superficie puede ser el cloro la pasta de dientes tiene cloro sí por eso el contacto que va a hacer la pasta con la pieza no tiene que ser muy muy prolongado ¿no? hablamos entonces de jabón para platos sal y vinagre aquí hemos mencionado ya entonces es una buena con vinagre pero si no tengo pasta de dientes solo tengo jabón tengo vinagre y tengo que seas lo mismo en un recipiente mezclamos la agüita ¿no? mezclamos la sal sal de mar bueno pues porque la sal de mar comparada con sal común tiene mayor concentración de algunos tienen más más resistencia más más porcentaje de cloro etcétera ¿no? y tesorio también obviamente una cucharadita de vinagre blanco y jabón para lavar me estoy diciendo una pastita entre agüita sal vinagre y el jabón para lavar ¿no? ¿qué jabón? el hola estamos hablando del hola a ver si hablamos de jabón para platos jabón líquido ¿no? para platos estamos hablando de este tipo de elementos y aquí vamos a ver este estamos hablando de estos elementos ¿no? de estos estos que tenemos que se ven en el mercado que están en nuestro entorno están más o menos a un precio de 8 pesos 7 pesos hay de todo precio ¿no? 16 pesos 20 pesos etcétera entonces mezclamos mezclamos este jabón mezclamos sal mezclamos vinagre blanco ¿sí? y una vez teniendo la pastita vamos a depositar nuestras piecitas por un lapso de 20 minutitos ¿no? en la pasta donde esté mezclado la sal el jabón el vinagre con un poquito de agua ¿sí? dejamos de vosotros deposar por unos 20 minutitos enjogamos y limpiamos con una toalla suave ¿sí? a diferencia del tratamiento que teníamos acá que era haba con jabón platos de deposar la pasta solamente por 5 minutos ¿sí? aquí ya vas a deposar por 20 minutos en el primer caso primero hacía un lavado y enjuague si hablamos de la pasta en este caso todo lo dejo deposar de uno por 20 minutos sin necesidad de lavar previamente no todo lo dejo deposar por 20 minutos en esta pasta y después enjuago y voy a limpiar con una toallita de salida conviene una vez más repetimos que no utilicemos toallas si no son de algodón 100% mejor emplear ya sea papel o también puede hacer químicos ¿no? ¿qué más? ¿qué otras técnicas existen? ya hemos visto aquí dos técnicas ¿qué otras más existen? bicarbonato de sodio y esto es una de las soluciones más recrudentes una de las más empleadas en nuestro medio el bicarbonato de sodio para todos aquellos que no conocen bicarbonato de sodio estos se pueden encontrar con mucha facilidad en donde en las farmacias en las farmacias encontramos estos elementos y a un precio bastante accesible ¿sí? bicarbonato de sodio ¿qué nos dice la técnica? llevar un poco de bicarbonato de sodio en agua ojo porque el bicarbonato en este caso en particular va a actuar como el elemento abrasivo son pequeños cristales ¿no? que van a frotar la superficie de la pieza bien entonces con agua está formada una pasta vamos a una pastita con bicarbonato de sodio con la que frotarás la plata hasta que ésta se desvanezca las manchas oscuras ¿no? limpia con agua fresca con una franela nueva ok en el caso este elaboramos única y exclusivamente una pastita con bicarbonato sacamos una cucharita de bicarbonato ¿sí? y esta la vamos a elaborar una pequeña pastita elaborando la pastita ya tenemos lista nuestra mezcla para hacer el trabajo de limpieza solamente bicarbonato para limpiezas rápidas esto es muy bueno ¿sí? vamos a limpiezas no tenemos mucho tiempo solamente elaboramos bicarbonato con un poquito de agüita el pañito pasamos a bicarbonato y con eso frotamos porque eso es frotar ¿me se acuerdan? los cristales del bicarbonato es lo que va a servir como elemento abrasivo eso es lo que va frotando y vamos teniendo resultados bastante interesantes eso es bueno ¿podría combinar esta técnica con estas otras? sí ah ojo estas sobre todo la de pasta de dientes y jabón son técnicas de desengrasa estamos desengrasando la del bicarbonato más que desengrasar está simplemente limpiando la superficie abrasión yo estoy haciendo un proceso de abrasión estoy raspando la superficie ¿sí? mucho cuidado con ese tema ¿qué más podemos decir? ah muy bien hemos visto hasta el momento todo lo que refiere a limpieza manual ¿no? ahí hemos visto colocamos acá la limpieza manual utilizamos elementos comunes que conocemos que está en nuestro entorno ya hemos visto que utilizamos la pasta de dientes utilizamos una mezcla ¿no es cierto? vamos a hacer una mezcla en base a qué? está en base a dijimos lavaplatos vamos a poner jabón de plato ¿no? jabón de platos puede ser también vinagre y ¿qué más era? a ver repasamos un poquito más aquí está ¿no? jabón de plato sal y vinagre sal y vinagre aquí está ¿no? jabón de plato sal y vinagre y una vez más repetimos estas dos son exclusivamente para desengrasar desengrasar y si hablamos exclusivamente de limpiar vamos a decir que para limpiar utilizamos bicarbonato de sodio de sodio ¿sí? eso utilizamos bicarbonato de sodio nos referimos cuando hablamos de la limpieza mecánica ¿a qué se refiere con limpieza mecánica? bueno en este caso vamos a utilizar ya algunos elementos que dan a la tarea de quitar de remover las grasas ya ya puede ser por vibración ¿no? la mezcla de vibración y aquí vamos a hablar de los equipos de los ultrasonidos y demás que hoy en día se han hecho más 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 frecuentes en su uso ¿no? puesto que podemos limpiar gran cantidad de piezas en muy poco tiempo pasa lo mismo que con los polidores mecánicos ¿no? los polidores magnéticos y demás los mecánicos ahora realizamos la limpieza ojo obviamente si hablamos de limpieza mecánica tiene que haber una combinación entre un elemento mecánico puede ser ya de vibración ¿no? de ultrasonido puede ser con un detergente ambos van a reaccionar la eficiencia de este tipo de elementos depende mucho de cuán agresiva sea la suciedad que está sobre la superficie de la pieza en muchos casos tenemos que nos obligamos a colocar bastante tiempo ¿no? unas dos tres horas en el ultrasonido para limpiar la superficie si es que lo que deseamos es retirar las grasas por uso de la joya cuando estamos haciendo la elaboración de la joya ahí si la limpieza mecánica es mucho más simple ahí no necesitamos utilizar ninguna de estas técnicas manuales porque estas técnicas manuales se emplean sobre todo cuando existe una manchas muy agresivas un ataque muy agresivo sobre la pieza en la limpieza mecánica como estamos elaborando la pieza y la suciedad viene de la etapa del púlido el eliminar las pastas ¿no? los residuos de pastas las grasas que deja la pieza una vez terminada la operación de púlido y bruñido ya es mucho más sencillo con una limpieza mecánica a ver entonces a diferencia de lo que teníamos ¿no? que era no que hemos visto que para utilizar un proceso para utilizar un proceso de pulido necesitábamos efectivamente las lijas necesitábamos el uso de las pastas ¿no? de las diferentes mopas y demás utilizábamos todo este tipo de procedimientos y la idea es que la limpieza mecánica vaya eliminando los residuos de grasa sobre todo que se van a generar en esta etapa en el uso de pastas cuando utilizamos pastas para darle más brillo a la pieza ¿sí? es muy probable que creamos un poco de grasa como ya hemos observado acá ¿no? aquí los deditos incluso se ponen negros esto es por esta grasita la pastita es lo que va a tender a reaccionar sobre la pieza ¿no? entonces de todos estos pasos de todos estos procedimientos necesitamos ir eliminando las grasas en la parte del lijado aquí no se genera ningún tipo de grasas porque estamos en constante abrasión salvo que la superficie sobre la que yo estoy lijando si hablamos de las lijas ya estén con elementos de grasa ahí sí la pieza puede arrastrar un poco de grasa pero eso no sucede en el uso de pastas es aquí vamos a arrastrar ¿no? en las mopas nudillos existen grasas sí aquí también existen residuos existen residuos de estos elementos estos residuos bien entonces estos residuos podemos eliminarlos podemos trabajarlos utilizando el ya el desengrase o la limpieza mecánica la caja de pulido muchas veces por falta de mantenimiento es un elemento que va a las grasas por eso hay que hacer mantenimiento siempre a todos temas de pulido pese a que aquí es donde debería generarse mayor cantidad ¿no? de limpieza por mala disposición por una mala organización de las patas y demás tú dejas tu piecita una vez pulida sobre la superficie y sobre una mesita y puede que esa masa tenga altas concentraciones de grasa por falta de mantenimiento y en vez de limpiar tu pieza o de pulir tu pieza sigues ensuciándola con grasas sigues arrastrando entonces en las cajas de pulido existen grasas por falta de mantenimiento falta de miento esto es algo que tenemos que evitar mantenimiento ¿sí? algo que se debe vamos a poner rojito también mucho cuidado con este tema no podemos darnos celu a ver esto un poquito más acá lo que hacemos este tema vamos a largar un poco más para que se vea así ¿no? y reducimos un poco la letra bien ¿habrá grasas en el motor de pulir? sí también existen grasas porque recuerden que el motor de pulir también es un sistema de engrasado a fin de que se facilite la acción del movimiento del eje ¿no? a ver tiene su propio proceso de engrasado eso es normal entonces es muy probable que nosotros hacemos este tipo de grasas del motor de pulir el engrasado cuando se hace mantenimiento y se hace un engrasado en el motor muchas veces este engrasado está saliendo por los bordes por acá ¿no? por acá saliendo y tiene contacto con los paños entonces el paño no solamente va a tener la grasa de la cera para pulir ¿no? de la pasta para pulir sino también va a tener la grasa del mismo motor y esto también va a afectar ¿no? en la parte de acá es aquí donde se engrasan estas partecitas en los motocitos muchos se engrasan para que tenga mayor facilidad de movimiento ¿no? para que no haya fricción también hay que tener cuidado con ese tema bien entonces como el arrastre de grasas viene desde el motor de pulir en las cajas de pulido tenemos residuos en las mopas y demás es necesario realizar un proceso de desengracia y limpieza pero como el arrastre no es tanto a menos que exista una falta de mantenimiento muy terrible en la caja a menos que demasiada grasa esté saliendo por el motor que puede pasar en algunos casos yo he visto eso sí es cierto que las mopas estén muy mal cuidadas ¿no? y que también yo tenga las pastas a menos que la el arrastre de grasa sea demasiado demasiado crítico es posible emplear el la limpieza mecánica y para la limpieza mecánica aquí cuando hablamos de limpieza mecánica mecánica a ver aquí vamos a poner con un fondito claro para que se vea bien hablamos de limpieza mecánica el elemento clave por excelencia es el ultrasonido ultrasonido el ultrasonido en joyerías ¿no? en joyería es el empleo de estos equipos aquí está vamos a poner este equipo estos equipos ¿sí? utilizan dos fundamentos claves mecánicos uno que es la generación de ondas que van a provocar una vibración a ver a ver esto con nuestra flechita esto te vamos a mostrar colocamos en esta acá ¿sí? este es un recipiente metálico donde colocamos agua este es obviamente un inox ¿sí? colocamos agua tenemos que colocar también algún tipo de detergente especial y obviamente según sea el equipo ya existen detergentes que están recomendados para este tipo de trabajos se coloca el detergente acá ¿sí? colocamos las piezas ojo es necesario aquí vamos a poner vamos a insertar como un cuadro de texto necesario que tomar en cuenta mencionar que las piezas ¿no? no deben tocar la superficie del contenedor ¿qué quiere decir esto? que no es conveniente que estas piezas ¿sí? no es conveniente que estas piezas cuando colgamos acá las piezas las dejemos o sea las introducimos si las dejamos es decir si la pieza está tocando el fondo del contenedor que esté ahí no para que el trabajo sea eficiente las piezas tienen que estar suspendidas tienen que estar colgadas por este mismo hecho existen elementos de apoyo como cuáles como este a ver aquí voy a mostrar estos elementos de apoyo a ver vamos a cortar ya cortamos acá un cortadito ok esto y cortamos esto también que en este caso a ver vamos a ampliar lo ponemos acá y vamos a ampliar un poquito no son nada más que elementos que van a impedir que la pieza esté al fondo la pieza no tiene que estar al fondo cuando tenemos esta especie así de bueno pueden ser cuadros pueden ser acá especie de mallitas que van a permitir que la solución el jabón esté rodeando por completo la pieza va a rodear por completo la pieza sin necesidad de que la pieza esté tocando toda la superficie metal al equipo entonces la limpieza también es mejor porque las vibraciones esto empieza a vibrar genera un movimiento no vibra el equipo sino vibra existe una disipación de ondas sonoras y estas facilitan la limpieza de la superficie pero esto para que esto sea posible no tienen que tocar las piezas hacia el fondo aquí vamos a ver un mal ejemplo del uso cuando utilizamos baños de otro sonido aquí tenemos esto es lo que tenemos que evitar que las piezas estén en contacto con el fondo de la superficie cuando las piezas están tocando el fondo de la superficie y sobre esto habilitamos el otro sonido entonces la limpieza no es eficiente conviene que las piezas estén colgadas conviene que estén colgadas y para el colgado de las piezas hay un montón de elementos aquí vamos a mostrar un poquito también ¿no? otra forma esto es un pequeñito esto no tenemos que hacer aquí tenemos otro ejemplito a ver a ver esto es el ejemplito ok miren aquí también tenemos las piezas están al interior del ultrasonido y en este caso en particular las piezas no están en contacto con el fondo la vibración va a venir por acá va a tocar a todas las piezas si va a remover porque eso es lo que hace ¿no? antes como estuviéramos no frotando pero por vibración obviamente la pieza tiende a desprender los residuos de grasas si pero una vez más repetimos va a desprender los residuos de grasas siempre y cuando estas grasas no sean profundas esta limpieza se puede hacer con mucha facilidad en procesos de maquinado de las joyas pero si queremos limpiar ya piezas usadas que tienen residuos de grasas de aguas hervidas de cremas y demás muchas veces conviene en una primera etapa hacer una limpieza manual ¿no? ya con la que hemos mencionado pasta de dientes y demás ok ¿existerán otros elementos además de estas pequeñas mallitas plásticas? si existen colgadorcitos hay unos colgadorcitos que se emplean con mucha frecuencia y estos colgadorcitos facilitan también el trabajo ¿no? facilitan que la pieza esté suspendida y cuando la pieza está suspendida es mucho más sencilla la limpieza ah y todas las piezas ingeniero ¿se pueden limpiar por ultrasonido? no aquí hay un dato importante hay un dato de experiencia ya en planta en trabajo si hablamos de piedras preciosas no todas las piedras preciosas tienen la misma reacción al ultrasonido y este es un dato que nosotros lo hemos experimentado cuando trabajamos allá en planta ¿si? hay piedras preciosas que no soportan el ultrasonido como debería ser ¿cuál es? si hablamos desde el punto de vista de la quemiología quemiología la piedra preciosa que no va a soportar la limpieza es la esmeralda y les cuento un dato bastante interesante ¿no? resulta que la esmeralda es muy susceptible al ultrasonido ¿qué va a hacer? ¿qué le hace el ultrasonido a la esmeralda? tiende a clisar clisa internamente provoca un clisamiento en la pieza y esto nosotros bueno honestamente no lo sabíamos cuando hicimos el trabajo de la fabricación de algunas piecitas en oro y nos solicitaron el fijar ¿no? el fijar piecitas ahí de esmeraldas en este entonces quien cometió el error fue justamente el técnico de uso él introdujo la pieza al ultrasonido para hacer la limpiecita como tal y al dejarle a un tiempo ojo que también estos equipos pueden graduarse tú puedes ver la intensidad de la vibración que puedes generar etcétera eso sí es posible ¿no? entonces él le puso porque necesitamos limpiar la pieza obviamente con mucha rapidez tenemos que entregar la pieza lo más antes posible él colocó acá y como tenemos bastantes de estos de grasas por el procesamiento que hemos visto acá en toda esta etapa ¿sí? teníamos arrastres de de grasitas él ajustó el equipo en una vibración y nuestras esmeraldas ciclizaron bueno era una esmeralda así la que ciclizó ciclizó ¿no? hay que tener mucho cuidado ese tal vez es uno de los datos entonces ustedes también cuando deseen emplear estos equipos consulten porque no le va a pasar nada tal vez a la parte metálica pero sí a las piezas la gemología tiene que explicarte esto ¿sí? nosotros ya por experiencia desde esa vez ya supimos que la esmeralda es propensa al clizado por ultrasonido es decir que cuando hablamos de la limpieza de piezas y tienen estas piezas como componente en piedras quemas de esmeralda es conveniente que no las utilicemos o no utilicemos el ultrasonido para limpiarlas hasta aquí alguna duda pregunta consulta está todo claro ¿verdad? ojo hay que tomar en cuenta que la esmeralda es una de las piedras preciosas más empleadas en joyería pero es una de las más delicadas y una de las más costosas bien ¿qué más podemos utilizar? vamos en este momento a nos vamos a ir a compartir el dossier que vimos al inicio de semestre al inicio de semestre vamos un momentito a compartir este dossier ok este es desde un catálogo general de insumos para joyería y aquí vamos a ver esto ¿no? aquí existen todas las piezas en las diferentes etapas para el proceso de procesamiento lijado limado etcétera y aquí tenemos una sección especial limpieza y desengrase y desengrase baños electrolíticos ¿no? nos vamos directamente a la parte de limpieza y desengrase a ver aquí vamos a irnos bien estos todavía son para pulidos y vamos a leer un poquito lo que nos dice este dossier ¿no? este manual ¿no? aquí tenemos los ultrasonidos Easton Electronic Series dice ¿no? este tiene una capacidad de 22 2.2 litros es el volumen interno de la cuba y es ahí donde podemos introducir las piezas ¿no? un equipo de limpieza ultrasonica fabricado con una alta calidad de componentes electrónicos ojo en este tipo de equipos y también nos dio a nosotros si no se tiene un conocimiento básico de programación lo que puede suceder es que se queme la placa y nos pasó a nosotros teníamos un equipo relativamente antiguo así de un ultrasonido y este equipo bueno pues le faltaba algunos detallitos le faltaba un poco de mantenimiento como era un equipo que ya tenía cierto recorrido y habían programado y desprogramado mucho porque aquí en la programación de estos equipos no solamente está la con qué fuerza va a salir la frecuencia del ultrasonido también está el tiempo que va a permanecer el equipo prendido y demás etcétera etcétera y obviamente esto responde una un proceso de programación que se hace en placas electrónicas con placas electrónicas el equipo que nosotros teníamos tenía bastante recorrido ya después del cuánto el décimo uso ya de limpieza el equipo prendía pero no vibraba ya no había la acción de vibrar y esto dijimos está muy complicado lo que tuvimos que hacer bueno entonces tuve que hacer porque estaba responsabilidad de la producción fue llamar a un ingeniero electromecánico ojo ahí los especialistas los electromecánicos tienen bastante conocimiento para resolver estos problemas entonces le dimos al equipo el sol la placa y nos solucionó el tema y los electromecánicos podrían darle una solución a este tipo de equipos pero una vez más si vamos a estos equipos que son programables incluso la generación de la vibración no son por elementos mecánicos sino son más por elementos eléctricos hay que tener en cuenta ese es el problema los componentes electrónicos son los que hay que tener mucho cuidado se trata de la manipulación tienen paneles LCD es decir que son digitales vamos a ir revisando que se puede controlar la temperatura esto calienta no va a llegar a las 100 grados no va a hervir acá internamente no va a hervir componentes pero puede calentar a unos 50 60 grados a lo mucho y no necesitamos calentar mucho también el contenido para hacer la limpieza obviamente nosotros sabemos que cuando estos fluidos se someten a superficies que tienen grasita y estos están expuestos a fluidos calientes a dispersarse de manera más sencilla que en recipientes fríos en fluidos fríos cuando el agua está caliente libera de manera más rápida las grasas eso es un dato importante calculamos temperatura programamos temperatura programamos tiempo ¿cuánto tiempo? la potencia en este caso de la vibración ¿sí? aquí dice va a ser multidirección incremento de potencia desgasificado cuando empieza a vibrar esto genera pequeñas burbujitas estas no es producto de un gas no obviamente no esto es producto de las ondas cuando van chocando con las superficies de la pieza se generan burbujitas y esas burbujitas también ayudan a liberar las grasitas eso es cierto ¿sí? bien como podemos ver acá en este pequeño catálogo existe una amplia variedad aquí por ejemplo el anterior era de 2.2 litros este es de 3 litros mucho más grande y es más este en esta partecita este observa la imagen tiene incluso una llave para evacuar para poder evacuar aquí ya los los fluidos ¿no? en este caso cuando no tiene llave tú tienes que voltear es como un vasito y en el recipiente cuando quieres evacuar tienes que voltear el vaso para evacuar ¿no? en esto los llenas por acá y los evacuas por un costado ¿sí? este en particular de 3 litros tiene todos los componentes del anterior ¿sí? aquí está la potencia octasónica de 160 watts ¿no? y es hay una amplia variación aquí tenemos de 4.5 litros mucho más grandes de Ales pero el uso es el mismo el uso es el mismo ¿en qué se diferencia? solamente en la capacidad de trabajo aquí tenemos de 6 litros etcétera etcétera este es de aquí miren bastante ¿no? bastante bastante obviamente mientras mayor es la el volumen también tiende a aumentar más la potencia ultrasonica tenemos 480 watts aquí tenemos 220 watts en la de 6 litros y en la primera en la pequeñita que vimos de 2.5 litros era 160 watts ¿no? yo también tengo que ir observando 160 watts las últimas 220 y la última de 15 litros 480 watts ¿no? esta también tiene su válvula de vacío ok esta es más o menos la 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 comparación ¿no? de 2.2 litros hasta los 15 litros obviamente estamos viendo el catálogo de un producto en particular ¿sí? dependiendo mucho de la marca existen también otras variaciones pero estas son las más comunes ¿sí? desde 100 watts hasta 470 watts ¿no? si hablamos de la placa de calentamiento de los sonidos desde 160 a 480 watts ¿no? la frecuencia bueno siempre la frecuencia en kilohertz es la misma de 37 kilohertz ¿sí? y esos son los elementos auxiliares ¿qué elementos auxiliares podemos utilizar? ah estas mallitas ¿no? hemos dicho que no conviene que la pieza esté en contacto con la base colocamos acá en estas mallas como las papas fritas y también con mayor facilidad podemos tirar las piezas sin necesidad de estar metiendo nuestra mano ¿no? también tenemos acá estos soportes de ganchos para los presunidos estos estos soportitos aquí colgamos las piecitas ¿no? uno tras otro y lo bueno de estos portaganchos ¿no? de estos ganchos soporte con ganchos es que podemos liberar las piezas evitamos que las piezas incluso estén en contacto unas con otras entonces la limpieza es mucho mejor tenemos las piezas separadas aquí tenemos una pieza otra pieza están separadas las piezas no hay contacto entre piezas entonces esto facilita la limpieza ¿no? por el por el efecto de los sonidos hasta 24 piecitas ¿sí? ¿qué más tenemos? aquí hay otros equipos que son más pequeñitos este es de 1.4 litros igual también limpieza por los sonidos ¿sí? la potencia mucho más pequeñita ¿ya? y la frecuencia bueno sube un poco más el otro es de 37 es de 42 kilohertz ¿no? y es una amplia variedad estas se emplean exclusivamente para limpieza y desengracia limpieza y desengracia ojo pero es necesario una vez más repetimos para este tipo de uso de equipos es necesaria la combinación no solamente de equipos no también de detergentes aquí por ejemplo tenemos las sales de desengrase para limpieza no agresiva de la suciedad de maquinaria tenemos ¿no? sales de desengrase por todos como constantemente el ultrasonido está quitando grasa ¿qué pasa con las grasas? esas grasas se van a pegar en la superficie del ultrasonido en Cuba de los ultrasonidos de las diferentes variedades o marcas acá en las cubas internamente se van a pegar esas grasas ¿cómo quitamos esas grasas? ah existen estas sales ¿no? sales de desengrase para limpieza no agresiva de la suciedad de máquinas de ultrasonido ¿no? estas van a limpiar la profundidad sobre todo los restos de las pastas de pulir o cualquier otra suciedad ¿no? aquí hay las grasas no aptas para todos los metales ¿sí? esto se emplea sobre todo para aquellos recipientes que tienen cubas o recipientes metálicos cuando tienen cubas plásticas o otro tipo de cubas tal vez no es tan conveniente pero bueno existen relaciones de cuánto de un kilito ¿no? un kilito y así también estas van variando ¿qué más tenemos? hay generadores de vapor ¿se puede hacer limpieza con vapor? sí al igual como se dice una limpieza de los móviles de los automóviles ¿no? cuando lo agarramos y empezamos utilizar estos atomizadores pero con fuerza ¿no? para el hidrolavado se emplean también hidrolavadoras en etapas de limpieza pero limpieza con vapor el vapor obviamente como el vapor sale a alta presión y a una temperatura elevadísima también esto ayuda a retirar las grasas de la superficie hasta aquí alguna duda pregunta consulta ¿no?